Saludos gente, bienvenidos a otro video más. En el día de hoy vamos a estar minando varias monedas entre las cuales podemos destacar Ergo, una cadena de bloques que se enfoca en finanzas descentralizadas o DeFi con sus siglas en inglés. Antes de comenzar con el video queremos invitarte a que apoyes nuestro contenido suscribiéndote al canal para que de esta manera podamos crecer en el algoritmo de YouTube y llegar a más personas. También nos puedes apoyar con un like o dejando algún comentario al final en la caja de comentarios. Como ustedes pueden ver estamos aquí en la página principal del proyecto Ergo, ergoplackform.org. Ergo es una criptomoneda PAO, puede ser mirada mediante un algoritmo de prueba de trabajo creada con el objetivo de desarrollar y revolucionar la tecnología blockchain. Ergo no es solo una criptomoneda sino que una plataforma para desarrolladores de blockchain. El compromiso de Ergo con la descentralización permite que múltiples DApps, aplicaciones descentralizadas se creen e implementen de forma segura. Ergo está ayudando a definir una nueva DeFi como una moneda estable que no se pueda liquidar. También en el día de hoy vamos a estar minando monero que monero es considerada hoy en día como la criptomoneda con mayor nivel de privacidad y resistencia a la censura. En todas sus transacciones es la única criptomoneda en la que todos los usuarios son anónimos de forma predeterminada. Gracias a la implementación de una variedad de tecnologías que mejoran la privacidad para garantizar su anonimato. También es una de las criptomonedas preferidas por muchos comerciantes ya que todas las transacciones realidades en monero son imposibles de rastrear y absolutamente confidenciales. Ok gente lo primero que tenemos que hacer para minar estas monedas vamos a crear la cartera. En el caso de Ergo vamos a utilizar la cartera que se llama Yorio. Esa la pueden conseguir en la dirección yorio-wallet.com Aquí van a ver que está disponible para diferentes plataformas incluyendo navegadores Chrome, Edge, Firefox y plataformas móviles como Android y iOS. En el caso de nosotros instalamos la extensión para Firefox y ya la tenemos aquí configurada. Lo que vamos a hacer es copiar la dirección. Vamos aquí y hacemos un copy y vamos a la interfase de HiOS. Seleccionamos nuestro RIC. Vamos a la parte de wallets. Le damos un clic al enlace de crear wallet. Le decimos aquí que la moneda va a ser ERG de Ergo y pegamos la dirección. Aquí le vamos a poner el nombre Ergo y le damos Create. Ahí ustedes ven ya la wallet creada para Ergo. En el caso de monedas vamos a crear una dirección acá en la plataforma de OKEX.com. Le damos aquí en Funding Accounts. Entramos a donde dice Deposit y ahí vamos a buscar la moneda XMR. XMR le damos aquí Continue y le damos un copy a esta dirección. Hacemos lo mismo. Vamos a Sistemas iOS. Le damos un clic donde dice Wallet y vamos a buscar XMR. Ahí le damos Paste. Le ponemos aquí Monero. Y le damos Create. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un Flycheek nuevo. Vamos aquí a Flycheeks. Ustedes ven que aquí actualmente yo estoy minando Ethereum, Masil y Tonecoin con las 4 GPUs. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar este Flycheek. Le damos Duplicate. Entonces le vamos a editar aquí. Le damos Edit. La moneda principal va a ser Ethereum. Va a ser lo mismo. Lo único que acá vamos a añadirle un Miner nuevo. Vamos a añadirle un Miner nuevo y vamos a buscar Ergo. La Wallet de Ergo. En el Pool vamos a utilizar Two Miners. Aquí vamos a seleccionar SCL para que la comunicación sea encriptada. Utilizamos los servidores de iOS. Le damos Apply. Seleccionamos el Miner que en este caso vamos a utilizar T-REX. Vamos a configurar aquí. Utilizar solamente, en el caso mío voy a usar el GPU número 3. Utilizamos el GPU número 3. Y acá configuramos en el All Miner que solamente utilice la GPU 0, 1 y 2. Y le damos Apply. Entonces en el caso de Monero vamos a añadir otro Miner. Vamos a buscar aquí la moneda. XMR. El Wallet de Monero. El Pool va a ser Support XMR. Load Diff es el que vamos a seleccionar aquí. Y entonces vamos a utilizar XMR, que ese va a ser el Minero. Y aquí le vamos a poner de nombre a este Flycheek. ETH más SIL más Ergo más Monero. Y le vamos a dar Update. Le damos Update. Entonces ya una vez creamos ese Flycheek, vamos a ir acá a Workers. Seleccionamos el Rig. Vamos a Flycheeks. Y buscamos el Flycheek que acabamos de crear. Le damos aquí al cohete para iniciarlo. Le damos Apply. Ya la configuración hizo el cambio. Ahora vamos aquí a Overview. Se supone que si yo doy un Refresh. Ahí vamos a ver que el sistema de T-Rex está utilizando el GPU número 3. Y el otro minero está utilizando el Lord Miner. Ahí lo vemos. 0, 1 y 2. Ya tenemos en el sistema de Ergo. Tenemos 140 MHz. Vamos a ver la configuración de Ergo a nivel de los Overclocks. Vamos a buscarlo aquí. Esta es en la página Mining Chamber. Vamos a buscar este algoritmo Autolikos. Que es el algoritmo de Ergo. Que ahí nos están recomendando. El Core Vortex. Ahí no ponemos nada. Power Limit. Vamos a poner de 60% a 151 W. Vamos a ver 151 W. Vamos a ponerle aquí. 155 W. Le vamos a ponerle en los W. Entonces en el área del Core Clock. Le vamos a poner 200. Y acá le vamos a poner 2100. Ahí tenemos 200 en el Core. 2100 en el Memory. Y 150 en el Power Limit. Según la página de Mining Chamber. Eso es lo que vamos a utilizar. Podemos ponerle de 1250 a 2500. Vamos a ponerle 2500. Que sería lo máximo. Vamos a ponerle 2500. A ver. Y le damos Apply. Entonces como nosotros vemos las estadísticas del minero. Vamos a ir a la página To Miners. Y vamos a pegar la dirección de Ergo. Le damos Paste. Y le damos Search. Y ahí tendremos las estadísticas. Ya yo había minado un poco hace unos días atrás. Y pues tengo ahí un dinero acumulado. Aquí no tenemos nuestra información correcta. Porque acabamos de empezar a minar. Para nosotros ver las estadísticas correctamente. Pues tendríamos que esperar unos minutos. Para que ese panel refleje nuestra información correctamente. Ahora si queremos ver la información de Monero. Vamos a ir a la página SupportXMR.com Le damos un Paste al Address. Y ahí vamos a ver la información del minero. Ahí tenemos la información de cuántos Hatches estamos compartiendo en ese pool. Vamos a estar minando esta moneda por varios días. A ver cómo nos va. Les quiero compartir mi experiencia con Ravencoin. No fue súper bien. Yo entiendo que Ravencoin es una de las monedas con más potencial. Miren aquí en los pasados días. Yo miné alrededor de 244.3814 Ravencoins. O sea son bastantes monedas. Obviamente el valor de estas monedas es bien bajo. Pero la cantidad de monedas que podemos minar en Ravencoin son bastantes. O sea que si esa moneda en algún momento aumenta de valor. Vamos a tener bastante capacidad monetaria. Porque ahora mismo tenemos 244 monedas. En ZIL mira lo que nosotros hemos minado en dos semanas. Estamos hablando de 60 monedas de ZIL. Alrededor de 30 monedas por semana. El valor también es bastante bajito. Pero Ravencoin me sorprendió la cantidad de monedas que podemos minar. Y eso es lo que ganamos en una semana minando Ravencoin. 10.59. Vamos a hacer un video más extenso. Explicando nuestra ganancia con Ravencoin. Cómo nos fue. Las monedas de Flux también. Cuánto ganamos. Alephium. Lo de Ergo. También lo vamos a compartir en ese video. Etcétera. Vamos a ver qué valor tiene la moneda de Ergo actualmente en el mercado. Miren aquí en CoinMarketCap. Esta moneda está alrededor de 3.28 por moneda. Miren el historial. Estaba en 3.93. Y bajó. Hasta lo que tenemos hoy en día de 3.28. Es una moneda que ha estado en altas y bajas. Pero se ha mantenido arriba de los 3 dólares. Vamos a ver la otra moneda de Monero. Vamos a ver en cuánto está. Monero actualmente está en 198. Y ha caído también en los pasados días. Estaba en 260 dólares y bajó hasta 198. Wow. Bajó bastante. O sea que el mercado actualmente ha estado bajando bastante. Miren ahí cómo está Bitcoin. Bitcoin ha bajado un montón. De 40.000 está ahora en 38. Ethereum también bajó un montón. Estaba en 3.100 la semana pasada. Y bajó a 2.800. Estamos en baja señores. En todas las monedas. Vamos a ver en What to Mine. Qué es lo que estamos ganando. Con esa moneda diariamente. Ok. Mírenlo aquí. Aquí tenemos Ergo. ¿Dónde está Ergo por acá? Miren bajó bastante Ergo. 153 diario. La que está dando más obviamente es Ethereum. Con 2.10. Tenemos Flux que subió. Miren 2.01. Y Ergo bajó. Porque estaba en los 2 dólares anteriormente. 1.53. Vamos a ver cuánto nos está dando Ravencoin. 1.35. Ok gente. Yo creo que con esto vamos a dejar el video. Si usted tiene alguna duda. Alguna pregunta. O algún comentario. Por favor. Lo puede dejar aquí abajo. La semana pasada no pude publicar videos. Porque estuve bien ocupado en el trabajo. Y pues esta semana estoy tirando el video. Hoy lunes. Para no dejarlo sin el video. Que les prometo semanalmente. Así que estén pendientes. Que esta semana venimos con más videos. Suscríbase al canal. Denos un like. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.